Estaba sola, vivía muy triste Quería que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Yo estaba sola, tan solo soñaba Quería que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar y olvidar y olvidar mi dolor Con tu amor, se fueron mis penas Y llegó la felicidad, gracias a ti No siento tristeza, ni dolor Hoy soy muy feliz Yo estaba sola, tan solo soñaba Quería que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar y olvidar y olvidar mi dolor Mi amor, se fueron mis penas Y llegó la felicidad, gracias a ti No siento tristeza, no siento tristeza, ni dolor No siento tristeza, ni dolor Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz No siento tristeza, no siento tristeza, no siento tristeza, ni dolor Hoy soy muy feliz Pero con tu amor, se fueron mis penas Y llegó la felicidad, gracias a ti